Este viernes 22 de abril en el Complejo Cultural en San Isidro del General se llevaron a cabo una serie de actividades organizadas por la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón con el fin de conmemorar el Día de la Tierra. Hubo charlas sobre el uso de productos orgánicos en actividades diarias para no contaminar el ambiente. Esto ve que hay productos orgánicos, manualidades, la municipalidad va a regalar abono orgánico, vamos a regalar semillitas para sembrar árboles y todo. Entonces en este caso es ver de qué manera con pequeñas acciones, muy pequeñas acciones de nuestros hogares o de nosotros mismos podemos ayudar a que el ambiente sea un poquito mejor, ¿verdad? Sea una tierra mejor, no tan contaminada y tan llena de problemas como los tenemos hoy día. La intención era hacer conciencia en la población sobre la importancia de proteger la naturaleza. Significa, bueno, como decíamos, sembrar un árbol, cuidar el agua, separar los residuos, producir de manera más orgánica lo que nos vamos a comer en el día a día, porque también eso contamina el de cuando voy a realizar una acción hay que tomar en cuenta, bueno, esto perjudica el ambiente o no lo perjudica, perjudicará mi vida futuro, el futuro de mis hijos, porque a veces no pensamos en que hay las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces por esa razón estamos tratando de hacer conciencia en las personas que hay acá. También hubo exposiciones de manualidades elaboradas con material de desecho y la donación de minicombos ambientales que incluía semillas y abono orgánico. Es muy importante como para nosotros las mujeres que somos las emprendedoras, digamos, yo vengo de Herradura de Rías, Pérez Celedón y aquí estamos de parte del Comité de la Familia, fuimos invitadas, nosotros pertenecemos al Comité de la Familia y es un orgullo para nosotros hoy estar aquí, porque lo damos a conocer, sabemos que mucha gente no sabe lo que nosotros hacemos en las comunidades y tal como la Muri, que es la que creo que es la que está hoy participando para aquí, también es muy importante para nosotros, sí. Y me parece muy importante, porque realmente nos enseña muchas cosas, la importancia de reciclar y de reutilizar las cosas. Y de esa forma también podemos proteger la tierra. Sí, claro que sí, podemos proteger la tierra, claro que sí. Igualmente se brindó la oportunidad a la población de que participaran en un taller para la confección de manualidades con material de desecho. Talleres con algunas señoras que se inscribieron, bueno aproximadamente 40 y restos de señoras en los dos cursos. El objetivo de esos cursos es que ellos con un residuo que antes se tiraba al basurero, ahora se puede reutilizar o reciclar, ¿verdad? Entonces en este caso se les está enseñando cómo reutilizarlo por medio de una manualidad que va a ser de gran provecho para sus hogares y para ellas mismas. También desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y de reutilización de residuos, pero también nos estamos viendo de que a veces tenemos, estamos muy deprimidos y el hecho de hacer una manualidad y compartir con otras señoras y todo también nos ayuda en la parte de autoestima y en la parte social. De esta manera se buscó hacer conciencia y un llamado a la población sobre la protección de la tierra.